Buenas noches, preciosa. Hermoso auditorio presente. Oigan, de veras, díganme si no es un verdad... No me dijeron quién iba de acompañante y me ponen a esta mujer a un lado y no quieren que me ponga nervioso, por favor. Usted no se ponga nervioso, relajadito. No, pero cómo de que no. Es muy complicado tener una audiencia con los sentimientos a flor de piel. ¿A poco no? Maravilloso, y a pesar de ese nervio sabroso, ¿no?, que se disfruta sinceramente y más en ocasiones como esta, que, francamente, es un honor para uno, a través de nuestro conducto, hacer entrega estos premios a estas gentes tan, pues, maravillosas, diríamos, porque hacer su trabajo como lo hacen y que haya un reconocimiento de esta magnitud de parte de esta empresa tan maravillosa también, es un honor para nosotros y este nervio, como les digo, es muy sabroso. Y les voy a decir una cosa, estoy improvisando porque no leo el promter, así que discúlpenme, no lo distingo. Pero es algo que la Academia Mexicana de Entretenimiento... Ah, pues, está haciendo entrega de este premio maravilloso al mejor conductor del programa Versátil. Y, pues, es un honor para nosotros, insisto, en hacer mención, a ver de quién se trata. Claro que sí. Te vas a encargar de eso. Vamos a ver. Vamos a ver. Los nominados son... Héctor Castillo, Torín, Aficionados, Multimedios. Ariel Miramontes, María de Todos los Ángeles, Televisa. Carlos Trillo, Tres para las Diez, Ritmozón. Y el premio grande es para... A ver, ¿lo abre usted o lo abre yo? Aquí sí, aquí sí, no te fallo. Se me hace a mí que... Este, ya sería el colmo, ¿verdad? Pero esto se rompe, ¿verdad? Sí, usted, rompalo. Qué honor, espérate tantito. Ay, déjame, ¿no tienes dientes para verte cerca? No, ¿cómo así? No, de ninguna manera. El premio grande es para... Ariel Miramontes, María de Todos los Ángeles, Televisa. ¡Bravo! ¡Bravo! Que el día de hoy no nos pudo acompañar, pero enhorabuena. Enhorabuena, definitivamente, y hasta allá donde esté, le mandamos un caluroso aplauso de nuevo para reconocer su labor. Claro que sí. ¿Me puede servir de lazarillo, por favor, para ayudarme a la... Claro, por supuesto. No distingo el camino del regreso. Claro que sí. ¡Bravo!